En la institución educativa 2391 se iniciaron los trabajos, donde el personal contratado retiraba las ventanas, puertas y carpetas para dejar todo listo para la demolición del pabellón respectivo. En el citado lugar, la presidenta de APAFA, Elba Laurente, se mostraba preocupada por conseguir las aulas prefabricadas para el inicio de clases. ¿Cómo van los trabajos? Sí, ya empezaron, ya está aquí, como se llama, de la construcción, ya están empezando ya haciendo sus, como lo puedo decir, para que acerquen el local. ¿El personal que está trabajando es contratado por la institución educativa, por APAFA? No, no, eso lo contrata la empresa. ¿Ah, la empresa? Sí. ¿Ya se están encargando de sacar las puertas, las ventanas, todo lo correspondiente al mobiliario? Sí, ya lo están sacando ya las puertas y las ventanas antes que entre la máquina de molerlas, ¿no? A rescatar algunas cosas que puedan servir todavía. ¿A su vez también se está cobrando la cuota de paja? Sí, eso ya está desde enero, el mes de enero están cobrando las cuotas, los talleres, los padres están acercando, están pagando. Lo vimos conversando con algunos padres, ¿alguna preocupación? Sí, la preocupación es por cuándo van a empezar las clases y dónde, ¿no? Bueno, las clases, según, bueno, el director, el director UGEL, ¿no? Las clases van a empezar el 18 de, no, 18 de este mes que viene, porque ahorita vamos a todavía armar las aulas prefabricadas al fondo en el patio y por eso es lo que se están trazando las clases en este colegio. También informó de la Asamblea General que se realizará en institución educativa, citando con carácter de urgencia a los padres de familia. Justamente eso, quería invitar a los padres de familia que este domingo 3, a las 2 y media de la tarde, tenemos una Asamblea General extraordinaria y de emergencia. Por favor, que los padres que están viéndonos, escuchándonos, que se acerquen ese día. El domingo 2 de marzo, a las 2 y media de la tarde, tenemos una Asamblea General para acordar con los padres de familia y, bueno, depende de, ¿no?, de repente de ahí salen algunas ideas, ¿no?, algunas, este, bueno, preguntas de los padres y, bueno, pues para eso estamos haciendo llamar, para poder coordinar con ellos y sobre el proyecto de construcción también, ¿no?